Más allá del bien y del mal, preludio de una filosofía del futuro, es uno de los textos fundamentales de la filosofía del siglo XIX, del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Ahora mis cuervitos, soy Gaby Gaviota y hoy le tenemos este libro sugerido. Publicado en 1886, a costa del mismo autor, el libro no recibió en un principio mucha tensión. Nietzsche atacaba en él lo que consideraba vacuidad moral de los pensadores de su siglo, a falta de todo sentido crítico de los autodenominados moralistas y su pasiva aceptación de la moral heredada de judeo-cristiana. Más allá del bien y del mal, recorre todos los temas fundamentales de la madurez filosófica de Nietzsche. En parte puede ser leído como un desarrollo en términos más directos de las ideas que el autor ya había propuesto en un sentido más metafórico. En Así habló Zaratustra. Ahora sí mis cuervitos, nos vamos a la respiración para contactarnos con nuestros seres de luz. Y allá vamos con el nueve de pentáculos, la fuerza y el tres de copas. En la base de la baraja tenemos al dos de varas. Muy buena triada para estos días. Tienes el camino abierto para sentirse tranquilo, tranquila, tanto en lo económico como en lo espiritual. Pero siento que ahora estás relegando un poco el amorcito. No importa, no importa. Como diciendo, eso puede esperar, hay prioridades. Pero todo fluye tanto para solteros como para casados o en una relación. Pues teniendo paz espiritual y estabilidad económica, ese punto del amor se da muy fácilmente. Iniciamos con el nueve de pentáculos. Las viñas pesadas recargadas de uvas y monedas de oro representan la fructífera relación de todos tus deseos. Mira el halcón cuervito. Se asienta tranquilamente en tu mano izquierda. Simboliza tu propio control intelectual y espiritual. Lejos, en el fondo hay una casa grande. Presumiblemente pertenece a la mujer que indica tu tranquilidad financiera. Hay sensación general de paz, satisfacción y de cumplimiento de deseos. Ya de una empresa creativa o de una inversión personal que has hecho. La imagen general es el rendimiento más permanente perdurable como resultado de tus esfuerzos. Salbricias, salbricias. Continuamos con la fuerza. En el pasado pudiste encontrar el equilibrio interno en tu fortaleza física y mental. Gracias a eso ahora puedes emprender la búsqueda de nuevas habilidades a desarrollar y usando tu perseverancia potenciarlas al máximo. Ahora tienes que ser fuerte y confiar en ti mismo, en ti misma a la hora de tomar decisiones. Las oportunidades que se te van a presentar pueden cambiar tu vida de una forma fundamental. Pero no temas, vas a salir victorioso. Solo confía en ti mismo y no dudes. Las oportunidades que ahora se te están presentando son muy trascendentes y si las aprovechas tu fuerza interior se materializará en energía infinita para cumplir tus objetivos. Vas a empezar a darte cuenta de que vales más de lo que tenías asumido. Que tu autoimagen estaba sesgada. Que puedes conseguir lo que te propongas mi cuervito. Siempre que le pongas esfuerzo y uses la fuerza con la que se te ha bendecido. Ahora vamos al 3 de copas. Ahora sí, ya es tiempo. ¿De qué? Preguntarás. De celebración, mis cuervis. Esta carta del tarot hace referencia a las batallas en las que se ve inmersa la mayoría de las personas y que saldrás con éxito de ellas. Es la amistad positiva, la verdadera, la que construye, la que nos lleva a todo lo que es armonía, equilibrio, la constante disposición en ayudar a los demás y que nos presten la ayuda siempre bien recibida. Son las vivencias comunes, así que el apoyo de quienes tenemos más cerca es la compasión, el amor, la unión, la sensibilidad, la solidaridad y todo lo que nos llena en un momento de necesidad. Estás en un tiempo de mucha sociabilidad. Las tres copas son eso mismo y nos llevan a cumplir una serie de obligaciones que tenemos de cara a la vida social y también valorar la presencia de nuestros seres queridos. Tus consideraciones especiales con el dos de varas te sugieren tiempo de reuniones, de ir a sitios, de salir, de entrar, de conciertos, de bares, en todo momento dulce de tu vida. Hay cosas que te preocupan, tal vez algo no resuelto a nivel sentimental y laboral, eso hace una parte de tu cabeza esté en conflicto. Pero va para afuera, deséchalo, deséchalo. Debes descansar, es necesario y te sentará bien para bajar el estrés que tienes. Elige un entorno en que te sea grato, satisfactorio, donde recargues pilas y tengas energías renovadas. Busca la colaboración y la unidad y protégete de quien mal te quiere. Una vez que hayas tenido ese descanso, vuelve al ataque, lucha, trata de conseguir lo que quieres, recordando que el dos de varas es una carta asociativa y que la fuerza de todos reside en la tuya misma. Busca el bienestar común y encontrarás el tuyo propio. Ahora nos vamos a Ángelo, porque mis cuerditos Hermes, Ángel y Osho nos tienen buenas nuevas y consejillos varios. Y por mi parte, les doy las gracias por venir a mi lugarcito de triadas. Y si te ha gustado, comparte, eso me ayuda a seguir en esta enmienda mística. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!